Durante la visita del presidente Nicolás Maduro en el municipio Anaco, fueron aprobados más de 875 millones de bolívares, divididos en dos proyectos, el primero de ellos con una suma de 425 millones para la construcción de una planta de agua en San Joaquín, zona centro del estado, y 450 millones para el sistema de acueducto del municipio Freites. Esto no se construye en 18 meses, que se construya en 12 meses, en un año estemos aquí inaugurando estas obras de agua. Yo sé que si Aristóbulo dice que sí, cumple su palabra. ¿Están de acuerdo? Ha aprobado los 425 millones de bolívares para el proyecto de agua de Anaco. El mandatario regional enfatizó que se aprobarán 50 millones de bolívares para la puesta en marcha del saneamiento de la ciudad de Barcelona, capital histórica del estado Anzuategui. Gracias al esfuerzo de todo un país, al cobro y al pago de los impuestos, y al sobrecumplimiento de las vetas en el trabajo de cobro y pago de impuestos, la revolución tiene la plata para invertirla en el pueblo, en todo lo que haga falta para nuestro pueblo. Y así debe continuar. Al Fondo Monetario Internacional hay que decirle, ¡fuera! ¡Bien lejos de aquí! ¡Vamos a brincar por los rebotes! ¡Hasta ahora lo hemos logrado sin hacer que nada explote! ¡Que viva la revolución! ¡Que viva!